Nos encontramos aquí esta mañana en las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad en el Puerto de Progreso, donde un grupo de ciudadanos están manifestándose aquí a las puertas de las oficinas, pues debido a que llevan más de 10 días, todos los días tienen apagones en su sector. Su colonia resulta afectada con constantes apagones y pues la Comisión Federal de Electricidad no les ha dado respuesta. Pues aquí nos vamos a acercar a ver qué nos pueden comentar. Alguien que quiera platicar la situación. A ver, aquí Augusto Romero, vecino del rumbo. Mira, ya aquí los vecinos ya estamos molestos porque diario se va la luz a partir de las 10 y media de la noche y no regresa hasta las 9 o 10 de la mañana. Se habla al 071, se ha notificado aquí a la Comisión y lo único que nos dicen que solo hay servicio de 9 de la mañana a 9 de la noche. El resto no nos atienden, no nos hacen caso y esto es una manifestación pacífica, pero ya estamos fastidiados. El día de ayer que la reinstalaron, yo le pregunté a los dos trabajadores, dicen que el transformador está sobrecargado. Entonces de nada sirve de que vayan y lo conecten de nuevo si se va a estar botando. Es un remedio que le hacen mamás. Es un remedio que le hacen. En el transcurso del día funciona. ¿Qué problemas han tenido en sus casas, por ejemplo? Pues la comida se echaba a perder del refrigerador. El refrigerador a mí se me echó a perder. ¿Alguien más ha tenido daños en su hogar? Pues antes de que suceda, porque los equipos se cobran el riesgo en que se queda la luz desconectada y estamos esperando. Antes pasaba cuando había nortes o viento fuerte, es que se botaba, pero ahorita ya todos los días como que se acaban. Claro, siempre ha tenido problemas en la colonia cuando hay un norte, viento fuerte, hay surada, lluvia, se va la luz. Eso es, pero segurísimo que se va la luz. ¿Y ustedes pagan su recibo todos ustedes? Ah, no, sí, claro, porque si no pagas, te la cortan. ¿Y si pagas no hay luz? Si pagas no hay luz. No es justo, ¿no? Y también vemos aquí el caso de, nos comentas, te dio muy alto el recibo también, por eso estás aquí protestando. Sí, me llegó de dos mil y cacho, no frieguen. Siempre me llega de trescientos y algo, entonces es muy fuerte. Como más soltera, no puedo seguir pagando. Igual no tenemos ningún problema con eso, también estamos de su parte. Sí, gracias. Sí, comenta. No llegó tan fuerte, entonces pues tuvimos que juntar mucho. Es muy alto, no puedo con tanto pago, es mucho. Y es un abuso ya, es demasiado ya. Ok, ¿cuántas veces ya hablaron con, en el caso de este, con el, con el ingeniero? Con el día de hoy, con el día de hoy, en quince días, ya son cinco veces que se va a la luz. ¿Hoy? Sí, en el día de hoy. Y son cuatro noches seguidas. Cuatro noches seguidas. Cuatro noches seguidas y en quince días ya van unas cinco, seis. Y que anoche ustedes allá, los vecinos, prendieron, allá cerraron la calle. Cerramos la calle. Es nada más razón de protesta porque, o sea, es imposible dormir. Llevan cuatro noches que uno está, este, como insomnio por el calor, o, no puedes, este, abrir las puertas, en la ventana, por los insectos, con el riesgo de, o sea, los perros. A los niños los tenemos que llevar con otras, con, por ejemplo, a mis hijos los tuve que traer con y mi mamá parece que van a dormir. Mucha incomodidad. Claro. Sí. Hay familias que tienen bebés, chicos. Las cuatro noches que pasamos a oscuras, la policía se han, no circulado igual para, un riesgo de, no sé, tanto oscuro, algún vándalo, lo que sea. En la casa del señor había unas personas arriba. Ayer en mi casa intentaron robar y gracias a la vecina que me habló porque yo llegué y, este, le hablé al comandante, el comandante Mario, muy amable, mandó las patrullas enseguidas. Pero desafortunadamente no, pues no agarraron a nadie, pero todo se presta. Es el riesgo, ¿no? El riesgo que corremos en la casa, yo tengo por ahí, tengo unos caballos, tengo gallinas, tengo, pues, pues se presta igual a que intenten llevarse las cosas. Y ahí van los recibos. ¿Ustedes pueden facturar? Los recibos de luz. Sí, eso sí sale, pero trabajadores a solucionar problemas, ¿eh, señor? Muy bien. Aquí está la protesta de ellos, ellos están aquí manifestándose. Y, pues, vamos a esperar. Ellos quieren hablar con el gerente, el encargado de la oficina, para que, plantearles la situación que les viene afectando en las últimas noches en todos sus hogares. Parece, pues, nadie, nadie sale, no, no hay respuesta, no hay respuesta, no hay respuesta. A ver qué dicen. A ver qué dicen. En la camineta, el manca, ese que vive allá en la esquina. Ah, sí, vamos atrás. A ver qué dicen. Gracias. Gracias. La protesta que realizan en estos momentos es por el mal servicio que les ofrece la Comisión Federal de Electricidad. Están pidiendo hablar para dialogar con el encargado de la oficina. Llevan más de 10 días con constantes apagones, tienen problemas todo el tiempo de energía eléctrica y la consiguiente afectación en sus hogares. Por eso están aquí pasando el reporte y manifestándose, porque no les hacen caso. ¿Quién los cuartos de ahí? ¿Boloña, Benito, cuál es? Sí, la protesta se realiza en estos momentos. Estamos en vivo, transmitiendo en vivo desde las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad, donde los vecinos están inconformes. Ellos comentan que ya hasta los empleados saben de qué se trata, que es un transformador que está sobrecargado, pero la dependencia, pues no lo repara estatal, no lo repara. Y a las 11, 12, 12 de la mañana. A ver, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? El señor Roberto Piñones está comprometiendo que en 20 minutos van para ya solucionarlo. Nada más queremos hacerles entender que si en la noche se vuelve a ir, ¿no puede dar su teléfono, señor? No, no lo repara. Si hablamos a 0, 71, nos dicen que no hay de 10, 4, 9, nos dicen que no hay de 10. En 4 horas, 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 en 4 horas. De gomis, va a decir, 900 pesos, en 443. ¿Lo rompió? No, mira, al reportar de 443, 900, voy a pagar 942 pesos. Por lo general, ¿cuánto pagaba usted, señor? Paga 300, subía 100, mire, ahí está, vea esto. Sí, ahorita, pero en la noche, que se vayan a los ultrametros, ¿cuánto llegó? Usted pagaba 443 y ahorita le llegó... Se va la luz y sube. ¡Ey, ey, ey, ey! Es un robo eso que están haciendo. Además, ¿no? Exactamente, se va la luz y te sube más. Muy bien, señor. Aquí también la gente quejándose de las altas tarifas. Es igual que allá, vivos de la misma colonia. ¿Y somos de la misma colonia? ¡60 familias afectadas! ¡60! Sí, ya lo sé. ¿Cuáles son las dos cosas diferentes? Mira, si en la noche no hay luz, vamos a tirar el poste con tritransmador. Pues ya tiene un señor que vino hace tiempo a tramitar un tritransformador y le salieron con la penedad que tiene que llevar firmas y tipo. Pero es que tiene que tener cinco noches a dormir, tengo que trabajar, tengo que ir a mi hija de escuela. Ustedes son las todas más de escuelas que no, pero nosotros sí. Por eso, me vas a solucionar el problema ahorita. ¿Y qué va a pasar hoy en la noche? Si no ofrece el tritransformador, ya carajo, vas a tener uno nuevo. Por eso, una y otra noche abajo, no tengo luz. No, no, no. No, no, no. Así me vas a poner un tritransformador nuevo. ¿Ya por qué no viene el responsable? ¿Quién es el que no se va a decir? ¿Sabes qué? ¿Te garantiza que no haya luz? ¿Dónde se va a decir? ¿Dónde se va a decir? Benito Juárez. Benito Juárez. Aquí los vecinos continúan en su protesta. Aquí es el área de cobro de la comisión. Son el área de cajas de la comisión. Y aquí, pues, los vecinos están manifestando. Porque hace más de 10 días tienen problemas de luz. Todos los días se va la luz a las 10 de la noche y regresa hasta las 10 de la mañana, según nos comenta, por problemas de una sobrecarga de energía en el transformador. Y, pues, aquí está la manifestación de los vecinos. Están enojados. Tienen problemas en sus hogares. Pagan su recibo y no tienen el servicio. Eso, pues, sin contar con que, pues, aquí los vecinos están también inconformes con los altos cobros, ¿no? El aumento en las tarifas que definitivamente nos afecta a todos. Por eso, algún teléfono para la noche, ingeniero, es todo lo que queremos. No nos lo pueden proporcionar. Tienen la garantía de que vamos a tener gente a partir de las 9, 10 de la mañana que te vayas. Pero eso es lo que vamos a hacer. Es que en la noche tengamos todo el día. que se va a llevar una cuadrilla, dice él, para allá, para checarla. ¿Cuál es lo que me pasa? ¿Cuál es lo que nos ha hecho? ¿Cuál es lo que nos ha hecho? ¿Cuál es el tiempo que nos ha hecho? ¿Usted va a ir? 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 Muy bien, pues aquí los vecinos ya les ofrecieron enviar una cuadrilla de personal a la zona para realizar las reparaciones. ¿Qué pasó? ¿Usted va a ir? 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 ¿Usted va? ¿Usted va a ir?